Hola amigos y amigas, les traigo una despensa mensual, yo me levanto todos los domingos muy tempranito, en este caso son las 8 de la mañana y me levanté, levanté a mi mamá, a mi niña y me acompañaron. Mi abuelita no nos acompaña porque caminamos bastante, pero ella se queda en la casa con mi esposo, mi esposo me está echando la mano a cuidar, no se apuren. Bien, aquí venimos a checar las cosas que hay, ahorita pues ya saben que los juguetes, que la ropa, a mi casi siempre me gusta comprar en bodega horrera, pero de todos modos dije no, ahora la voy a hacer aquí, mi despensa mensual. Obvio que ya cada quien tiene su despensa como que lo necesario, ahorita se las voy a mostrar y miren, aquí andamos viendo todo porque como es temprano, ahorita está la tienda sola. Miren, aquí anda mi bebé, ya muy guapetona, muy peinada, muy pintada y aquí andamos escogiendo la carne, aquí la carne me gusta, está económica, no tan cara, pero si está económica y se me hace de muy buena calidad. Miren, ahí vamos llevando ya todo lo que vamos a ocupar en la semana, la carne la compro por semana, de todos modos aquí les muestro un poquito de mi despensa mensual. Yo sé que cada quien tiene diferentes despensas dependiendo de sus necesidades, pero yo se las muestro, la que yo ocupo, la carne, la fruta y la verdura, esa sí la compro cada semana, pero de todos modos cuando me traigo mi despensa mensual pues aprovecho a comprar un poquito más de carne, pero miren aquí está. Ahora la compré aquí, en esta tienda y me gasté la cantidad de $1,053 pesos. Es más o menos mi presupuesto cada mes, cada mes tengo un presupuesto de $1,000 pesos para gastarme lo que es para una despensa mensual. Me faltó el jabón y el suavite, nada más compré uno porque aquí el jabón se me hace un poquito más caro, en Borough Herrera es donde lo compro. Y dije, no pasa nada, aquí hago mi despensa y ya después voy por el jabón. Y como les comento, aquí me gasté la cantidad de $1,053 pesos. Es bastante, ahora se me hicieron bastantes cosas, pero vamos a iniciar. Lo primero que aparece es la campaña de donación, di 60 centavos, es lo primero que te hacen, no es obligatorio, pero pues a mí me gusta dar. Miren, lo siguiente que aparece son las dos pastas de fideo, cada una está a $5 pesos. Compré dos porque ya había estado comprando, la semana pasada también compré. Lo siguiente que aparece es el arroz, tiene un costo de $17.50, es de 900 gramos. El arroz sale bastante bien, también aparece la pasta de codito, que eso también me salió a $5 pesos y tiene, y ahí fueron $10 pesos. Como les digo, pastas acababa de comprar, pues ya nomás compré poquitas. Lo siguiente que aparece es la leche de la bebé. Esta se la doy con un cereal especial y me sale a $16.50. También compro entera, de un litro, para mi bebé y para mi abuelita, y esa me cuesta $22.50, es de la marca León, y es de un litro, y es entera. Lo siguiente que aparece es la media crema, esta me salió a $10.50. Esta marca está muy buena, y a mí me gusta tener la media crema porque a veces ya para la comida, o para que haya en el tojo que tenga con cremita, pues ya la tengo, $10.50. Lo siguiente que aparece es la lata de champiñones, esa me salió a $23.50 y tiene $205 gramos. Los champiñones pues los uso para hacer de comer o para una ensalada. Lo siguiente que aparece es la papilla de la bebé, $12.18. Esa no se la compro muy seguida, pero cuando salgo sí me gusta tener, porque ya saben que la niña batalla mucho para la comida, pues ya nomás le compro eso. También aparece el suavitel, me costó $21.00. En Borgo Reral lo hallo en $17, $16 pesos, por eso ahora no compré, porque $21 pues está un poquito elevado. Lo siguiente que aparece son las cervezas del esposo, $65 pesos. Yo sé que ustedes me van a decir muchas personas que no es una despensa mensual, que por qué meto cerveza, pero si él me está dando dinero y es un gustito que creo que se merece. Cada quien, yo me gusta hacer como que en cada despensa darle un gustito a cada quien y yo siento que él sí se merece una cerveza. Lo siguiente que aparece es el pollo, el pollo está a $47.60 el kilo y es un kilo y medio y me cobraron $75.92. Luego el chicharrón, ese fueron $35.34. Lo siguiente que aparece es la carne de puerco, esa me salió a $85.55. Y la carne me salió a $43.17. Como les digo es de bastante calidad y me gusta bastante porque si el pollo no sale tan pintado y queda muy bonito toda la comida que tú hagas. Lo siguiente que aparece es la sandía, esa tuvo un costo de $34.49. Ahorita tengo manzana y con la sandía pues ya es la fruta que tengo para la semana. Lo siguiente que aparece es el jamón, ese me salió a $24.45. Miren, son 13 rebanadas, esas son para las tortas o los sándwiches que nos preparamos nosotros. También aparece el queso amarillo de 280 gramos, ese me salió a $19.90. Miren, tenemos antojo como de hamburguesas y ya de una vez aprovechamos a comprar el queso y el pan. Y pues aquí está el queso. Lo siguiente que aparece es el queso panela, ese me salió a $61.50. Nomás que ahí no lo paso, pero ahí se ve el queso panela. También el yogur me salió a $42.50. Y me trae de regalo un yogur natural. También aparece esta margarina de $29.00. Y esa es con la que cocino, que es del espagueti y todo. Eso es lo que cocino. Y por último aparece el queso crema que salió a $25.90. Miren, ahí está el queso panela, nomás que se me olvidó pasarlo. Pero miren, queso crema. Este me gusta para una rebanada de pan tostado con queso crema. Siempre ha sido como que mi favorita, por eso. Y el queso panela ahí está, pero se me olvidó pasar. Lo siguiente que aparece es la nieve de la niña. Es napolitana. Tiene un costo de $175.00. Como les digo, son pequeños gustitos que no me doy muy seguido. Es cada mes. Y le compré su nieve a la bebé. Y tiene un costo de $175.00. Muy buena. También le compré los conos a $34.90. Es que aquí un barquillo me sale de $20.00. Y a veces me conviene mejor comprarle la nieve. Y así ya tenemos para todo. Lo siguiente que aparece es la de verdura. Esa es guarnición. Me salió a $21.30.00. También aproveché para comprar los 2 kilos de tortilla. Que ocupo en la semana. Me salieron a $12.40.00. Y tiene un costo de $27.83.00. Esos ya los tengo para la semana. También aparece el pan. Pero ahorita se los voy a mostrar. Lo siguiente. Ya por último aparece lo que es la de... Para los gatitos, Félix y Huiscas. La de Félix me salió a $8.65.00. Y la de Huiscas a $10.50.00. Y miren. Aquí ya les muestro lo que es el pan. El pan para hamburguesas me salió a $25.00. Contiene 8 piezas. Y como me han preguntado sale bastante bueno. Y se me hace un poquito más económico que la marca Bimbo. Y compro dos paquetes. Como digo cada paquete trae 8 pan. Y aquí fueron $50.00. También compré 17 bolillos. Cada uno me salió a $1.60.00. Y aparece una concha. Pero la concha de chocolate ya llegue. Se la di a mi abuelita. Para que se tomara un café. Y miren. Así está el bolillo. A $1.60.00. Fueron $27.20.00. Mis manos están limpias. No se apuren. Por eso le puse un poquito de pausa. Para lavarme las manos. Y aquí me gasté la cantidad de $1.053.00. Que tengan un maravilloso día. Que tengan un maravilloso día.